Digacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta Tips saludables para compartir la importancia de tomar agua Aunque es del conocimiento popular el hecho de que tomar agua es beneficio para la salud, la mayoría de las veces no tomamos en serio este hábito saludable, que con solo practicarlo ayudaríamos a nuestro organismo a mantener muchas funciones en óptimas condiciones, ya que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Los expertos en salud recomiendan beber un litro y medio o dos de agua al día, haciendo los ajustes necesarios de acuerdo al estilo de vida de cada individuo. Te compartimos cinco razones para mantener tu cuerpo bien hidratado. Uno, es indispensable en los procesos de digestión, absorción, distribución de nutrientes, transporte y desecho de elementos tóxicos. Beber un vaso de agua 10 minutos antes de comer suprime el apetito y ayuda al cuerpo a metabolizar las grasas más eficientemente. Dos, se lubrican las articulaciones y mejora la resistencia de los ligamentos. Tres, se le atribuye la disminución de cálculos o piedras en el riñón y la incidencia de las infecciones urinarias. Cuatro, ayuda a mantener los niveles adecuados de acidez en el cuerpo y retarda los procesos de envejecimiento. Cinco, hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza. Hagamos de una práctica tan sencilla un hábito saludable. DIGA CEL, distribuidor autorizado Telcel. Presentó Gracias por ver el video